Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es el vídeo de productos favoritos del mes de enero Sé que todavía tengo algunos vídeos pendientes por haceros de favoritos pero bueno poco a poco Iremos sacándolos pero estamos ya casi a mediados de febrero y todavía no había hecho este vídeo He querido destacar 5 productos aparte de los de maquillaje así que voy a empezar muy rápido porque si no me lío Vamos allá con el vídeo de productos favoritos Bueno el primer producto que quería destacar lo he estado utilizando muchísimo desde que lo compré Para hacer mezclas con bases de maquillaje, para mejorar la calidad de la piel Estaba trasteando también con algunas clientas viendo resultados en diferentes tipos de pieles Y me tiene fascinada, lleva bastante tiempo en el mercado pero yo lo acabo de empezar a utilizar Y no podía por menos que sacarlo en este vídeo para recomendaroslo también a vosotros Son los aceites esenciales de MAC, este en concreto es el Essential Oils de Grapefruit y Camomil Bueno no sé si vais a poder ver algo porque a veces con la luz es prácticamente imposible Pero sabéis que os dejo todos los enlaces en la caja de información Y bueno hasta en concreto yo lo he estado mezclando con bases de maquillaje bastante densas Lo habéis podido ver en vídeos anteriores como por ejemplo la última base de Urban Decay Que es súper súper densa y si no para mí es imposible de utilizar, es demasiado Y tanto para eso como aporte extra hidratación a algunas zonas de la piel como las zonas de las mejillas Cuando las tenemos un poquito más resecas Digamos que hidrata, también esa pequeña barrera de aceite prensado hace que se quede como flotando sobre la piel Y después admita muy bien la base de maquillaje, cualquier otro tipo de producto en crema En fin, me tiene sorprendida, sigo utilizándolo ya os digo que sobre todo para mezclar con otros productos Y al final juguetear un poco con el maquillaje Y en fin, que me parece una muy buena opción para rebajar bases de maquillaje O cuando se van a lo mejor quedando un poco secas también poder rescatarlas En fin, un juguetito del maquillaje Como sabéis estuve de vacaciones y sinceramente lo que más me preocupó Más que la piel, porque bueno la piel sí que me estuve preparando con un betacaroteno Por ejemplo un mes antes de irme o yo que sé el tema del maquillaje y tal Mi mayor preocupación era el pelo Me quité las extensiones para irme de viaje y así no tener que estar pendiente de estar secándome el pelo todo el rato y demás Sabía que con el cloro y demás el pelo tan blanco se me iba a poner amarillo o verde O sea tenía un miedo tremendo Al final sí que se puso un poco amarillo Y bueno yo antes de irme de vacaciones lo que hice fue pedir cita en la peluquería Por supuesto para volver a poner nuevas extensiones y hacerme el matiz Pero también pedí unos productos a Brasil y Belleza de cara a poder rescatar un poco mi pelo de vuelta de vacaciones El producto destacado de este mes en cuanto a tema capilar Como os digo es un pack de Brasil y Belleza Tengo aquí la cajita que la he guardado para enseñarosla por si luego tenéis que identificarla Aunque sabéis que siempre os dejo todos los enlaces en la caja de información Es the power of cocoa Es el poder del cacao Y la verdad es que impresionante Impresionante Es un tratamiento súper sencillo No hay que hacer muchísimos pasos No hay que sellar la cutícula del cabello con calor Es súper sencillo pero es 100% reparador Como os digo me fui de vacaciones y allí tanto el sol tan intenso Como el tipo de agua que es totalmente diferente Sinceramente tenía el pelo fatal Fatal O sea estaba súper seco Yo lo tengo totalmente liso e incluso se me rizaba La textura era horrorosa De verdad eso es que no sé ni explicaroslo Pero es que volví pensando Se me va a caer el pelo O sea no sé qué voy a hacer con mi vida Y según me bajé del avión y llegué a casa Lo primero que hice fue meterme en la ducha y hacerme el tratamiento Os lo voy a explicar pero es lo más sencillo del mundo Primer paso el shampoo Lo que hace simplemente el shampoo es restaurar el cabello y aportar un brillo intenso Yo os voy a decir algo que he notado últimamente con todos los tratamientos capilares que me voy haciendo Y es que yo estaba equivocada Hasta la fecha siempre he pensado que el último paso como la mascarilla por ejemplo Era el más importante Era el que tenía que dejarme más tiempo El que más acción iba a hacer sobre mi cabello Me he dado cuenta que dejando unos 5 minutos el shampoo Realmente es donde deben estar más concentrados los principios activos de los tratamientos Y simplemente quería haceros esta recomendación Que cuando os hagáis cualquier tratamiento de este tipo Dejaros más tiempo el shampoo que por ejemplo el acondicionador Porque funciona muchísimo mejor Entonces una lavada o dos lavadas con el shampoo Después aplicaríamos el acondicionador Que este también tiene poder reparador Pero sobre todo lo que aporta es sedosidad al cabello Y por último la mascarilla Que lo que hace es acondicionar y fortalecer el cabello Veréis, básicamente tiene dos principios activos este tratamiento Y es lo que le hace tan poderoso Yo de verdad que me he quedado alucinada Porque ha sido súper similar a la textura que se queda en mi cabello Cuando voy a la peluquería a lo mejor Y me hago algún tratamiento súper súper hidratante o reestructurante Pero es súper fácil O sea ya veis que no hay que sellar con calor No hay que secar el pelo entre paso y paso Que a lo mejor en otros vídeos que os he enseñado Otros tratamientos de Brasil y belleza Pues por ejemplo el botox capilar Hay que sellarlo Es súper largo el proceso En fin, realmente dices Bueno necesito una tarde en mi casa para hacerme este tratamiento Y esto no Esto ya veis que es como una ducha normal Shampoo, acondicionador y mascarilla Los principios activos como os comentaba Simplemente son dos Uno, el cacao Por eso se llama The Power of Cacao O Cocoa El cacao como sabéis tiene propiedades súper hidratantes Y lo que hace esta hidratación es aportar elasticidad de la fibra capilar Y protegerlo de daños futuros Digamos que es como que hace una barrera de protección también O sea que creo que es un tratamiento que realmente voy a utilizar muchísimo en verano Tanto para ir protegiendo como ir restaurando paralelamente a la vez Y el otro componente que tiene principal son péptidos Y aquí pues me he dado cuenta de por qué también funciona también este tratamiento Porque es muy similar a otros tratamientos que me he hecho en peluquería Los péptidos lo que hacen es crear una barrera natural De una forma natural Porque es un componente natural Digamos que alrededor de la fibra capilar Y esto hace que la proteja de daños futuros Lo que hace esta barrera sobre todo es que aumenta la flexibilidad del cabello Por lo que por ejemplo mi cabello que es decolorado no parte Sino que se hace más flexible Al ser más flexible también le aporta muchísimo más brillo A lo que es el cabello Yo ya os digo es que estoy enamorada Me he quedado alucinada con este tratamiento Y en fin que en general lo que hace también es que lo hace más resistente Por lo que os digo es tanto reparador como una prevención O sea que yo creo que para verano Aunque todavía queda tiempo para verano Bueno mirad yo me he ido de vacaciones en enero a México O sea todo puede pasar Pero que lo tengáis en cuenta porque realmente es verdad que tiene un precio elevado Pero os digo que cualquier tratamiento que me ha hecho en la peluquería Le puede duplicar o triplicar el precio Y eso lo tenéis en casa O sea os lo recomiendo totalmente Paso a otro producto que me tiene enamorada Este lo utilizo tanto en los cursos Como bueno siempre lo llevo en el maletín Pero también siempre lo tengo en el cuarto de baño Se trata de la cremita Biopel Y bueno os voy a decir un poco tanto mi opinión personal Como un poco de todo Porque si que os hablé de ella por Instagram Hace bastante tiempo Pero creo que en vídeo no se ha hablado nunca de ella Es el típico producto que siempre ha ido en el maletín de un maquillador Es así No sé estos productos un poco fetiche quizás Pero fetiche no para tanto Porque realmente no es un producto que sea muy caro Cuesta unos 6 euros en la farmacia O sea que tampoco es un artículo de lujo aquí Que no te puedas permitir Y además mirad que el bote es bastante grande O sea esto te dura 3 vidas Digamos que cuando acabó el invierno y demás He tenido los labios fatal Me he estado haciendo un montón de tratamientos Se me ha resecado muchísimo también toda la zona La zona alta de la mejilla Ya pegando casi con la zona de la ojera La he tenido bastante reseca Las manos también por el estrés y demás A mi se me suelen pelar Es un rollo Pero es lo que pasa con el estrés Se me pela toda esta zona de aquí A veces también los nudillos Y en fin Con que lo reparo Con Biopel Aquí viene mi opinión personal Yo cuando lo huelo Me huele exactamente igual O muy 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 parecido Al 8 horas de Elizabeth Arden Y estamos hablando de una diferencia De unos 30 euros más o menos Igual que el 8 horas Sabéis que vale para labios Para la piel Para los codos Para todas esas zonas más resecas de la piel Es un reparador impresionante Al igual que Biopel Y ya os digo que Biopel Es muchísimo más económico Lo he llegado a utilizar Cuando he tenido la piel a lo mejor muy descamada Hubo una época que os hablé muchísimo de mi piel Que fue bueno Fue un cambio hormonal Cuando dejé de tomar la píldora Me sequé como una pasa Pues una mascarilla de Biopel Por la noche para dormir Es un poco asqueroso Porque la textura es de vaselina Es bastante denso Pero en fin Es impresionante Pero yo sobre todo En plan profesional como lo uso Es para preparar aquellas zonas Que necesitan un extra de hidratación Pues tengo clientas que ya os digo La zona de las mejillas suelen estar súper resecas Pero sobre todo vamos a labios O incluso un poquito a la zona del entrecejo Que también suele descamarse bastante con el frío Con los cambios de clima En fin Estas cosas Pues antes de la base de maquillaje Antes de los preparadores de la piel Aplico Biopel en aquellas zonas que quiero Si es zona digamos cutánea Lo que es la piel Una capa súper 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 fina Para que luego no me modifique la textura del maquillaje Ni me salgan brillos a lo largo del día Muy 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 fina Incluso luego puede que la retiro un poquito con tisu Pero a la hora de preparar la piel lo utilizo Y sobre todo para los labios O sea Luego el labial queda impresionante El labio está jugoso No se reseca No salen pellejitos En fin Tenía que hablaros de esto Yo que sé Creo que nunca os había hablado de ello todavía Otro producto que tengo que destacar También para hidratación Como veis ha estado bastante seca A principios de año De este sí que os había hablado ya O sea que tampoco me voy a extender mucho Pero quería reincidir O sea de verdad Producto maravilloso Estoy enamorada Es el serum hidroplumping De Kiehl's Y es agua pura O sea es agua Directamente O sea es súper 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 hidratante Ya os haré una actualización De mi rutina facial Pero para que os hagáis una idea Lo utilizo Como tercer paso Vamos Utilizo jabón El tónico Y después utilizo el hidroplumping Y después ya utilizo mi serum Y mis cremas y demás O sea que está ahí como un poco Entre medias del tratamiento Ups Y aporta sobre todo eso Muchísima hidratación Yo con tanto viaje Pues eso Me reseco como una pasa Tengo la piel súper súper seca Y entonces Me ha igualado muchísimo La hidratación de la piel Increíble Además es algo que Cuando a lo mejor estoy maquillando Alguna alumna O algo así Y lo noto Digo No bebes agua amiga Y hay alguna que me dice Pues sí que bebo Pero es que estoy súper deshidratada Se lo recomiendo Pido una muestra Pruébalo y tal Y después con el tiempo Me escribís Y me decís Joder tenías razón Que pasará del producto Luego tengo otras amigas Que lo utilizan Y me han dicho Ten cuidado Porque la piel Se hace adicta A este producto Y llega un momento Que no te hace nada Así que ¿Qué hago? Lo utilizo una semana Sí o una no Y así sé que mi piel No se va a acostumbrar Pero la semana Que lo utilizo Es maravilloso Y último producto Antes de empezar ya Con el maquillaje Que me enrollo Como las persianas Como sabéis He estado llevando Las extensiones De pestañas Bueno Me las ponía Lovely Lashes De verdad que estoy encantada Me habéis preguntado Muchísimo por redes sociales Que por qué me las quito Si quedan tan fenomenal Pues veréis Sinceramente Vivo muy lejos De donde me ponen Las extensiones De pestañas Me da muchísima pereza Ir hasta allí Cada dos semanas Para reponerme las pestañas Llevo ya como Cinco o seis meses Llevándolas O sea que es mucho 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 tiempo Y me apetece descansar Me apetece Maquillarme con mi máscara De pestañas Rizarme las pestañas Todavía me quedan Algunas y están Horrorosas Porque ahora sí Que sí Que sí Parecen patas de araña Está horrible El tema de mis ojos Y bueno Un poco por Por descansar También es cierto que Claro Ha sido mucha regeneración De pestaña Entonces Cuando me han puesto Una extensión En una pestaña Muy chiquitita Que acababa de nacer Al ser tan grande La extensión de pestaña Cuando en mi pestaña Natural empieza a crecer Con el peso Puede que se dé la vuelta ¿Qué hace esto? Pues es un poco La sensación de O sea es un Es un dolor O molestia No sé decir Tampoco me duela Pero ha sido ya Muchos machacos Son muchos meses Y me apetece Descansar Ese dolor de pelo Es como cuando Llevas una coleta Muchas horas Y luego te la sueltas Que como que Te duele un poco El cuero cabelludo Pues me he pasado un poco Con lo mismo Que las raíces De las pestañas Así que Me apetece Descansar un tiempo Me apetece Frotarme los ojos Cuando me lavo la cara Y estas cosas Que no se pueden hacer Cuando llevas extensiones De pestañas No obstante En la caja de información Os dejo un vídeo En el que os hablo Todo sobre las extensiones De pestañas Y lo que yo Considero que son Pros y contras Pero vamos Que me apetece Descansar Y entonces aquí entra Este producto Este producto Ya lo he utilizado mucho También os hablé Hace dos años O algo así En un vídeo Exclusivamente Sobre este producto Que ni colaboración Ni nada Chicos Es un producto Que me encanta Que siempre me ha funcionado Súper súper bien Ya os digo Hace dos años O así O tres Hice un antes y un después O sea A la vista está Que es un producto Que funciona Os lo estoy dejando aquí Vaya foto más mala Era de cuando poníamos Marcos en Instagram Se lo compré a mi madre Se lo compré a mis tías En fin Llevo pues eso Muchísimo tiempo Utilizándolo Pero mientras He tenido las extensiones De pestañas No lo utilizaba Bueno os digo ya Lo que es Es el X-Lash Es un crece pestañas Por decirlo de alguna manera Es un ser un fortalecedor Para las pestañas Lo que hace Es que crezcan más rápido Los resultados Se ven entre 4 y 8 semanas Entonces Desde que decidí Que ya no me iba a reponer Más las extensiones De pestañas Que fue cuando volví De viaje Me lo estoy aplicando Entonces ahora me da igual Que me crezcan No teniendo las extensiones De pestañas Pero bueno Voy ahí poco a poco Y lo utilizo a tope Mañana y noche En fin Eso Un ser un crece pestañas Os dejo más información Por la caja de información Para no enrollarme Muchísimo en este vídeo Y ahora ya si Por fin Después de tanto rato hablando Vamos allá Con los favoritos De maquillaje En acción